hola qué tal amigos es un gusto saludarles quiero hoy sonar este pequeño instrumento es una mini arpa pero quiero hacer una base quiero mostrarles que se puede hacer con ella aquí tengo mi guitar le voy a hacer una base y rápido y para luego sonar de encima de la base con la guitar le voy a tocar algo ahí en el arpa mini arpa entonces voy a grabar es algo crudo no es de estudio no utilizando ninguna tecnología de estudio sencillo como lo puede hacer usted en su casa con un teléfono perdón un teléfono también con un teléfono ayúden y y y y Amén. Listo. Ahora sí, vamos a hacerlo. Voy a pasarme a la arpa. Voy a conectarme al YouTube para que suene ahí mi parlante que tengo. ¿Pueden encenderme por favor el Bluetooth? Aquí tengo... Eso sí tengo un ayudante. Tiene alguien que me está ayudando. Ok, voy a... Ahí está bien, está bien, ahí está bien. Lo estoy buscando. Ahorita me conecto y a ver... Pero sí, porque el teléfono está cambiándose a escuchar. Se está riendo porque trae la cosa de lo nuevo. Es que lo estoy esperando. Ya está cambiando el clima aquí en Chicago. Así que... Ese es el JBL. Creo que... Vamos a ver si es este. Y listo. Puedo cuidar lo que vamos a sonar. Es algo que ustedes conocen. Ahí está. ¡Listo! Vamos a probar. Vamos a hacer pruebas. A ver si suena bien. A ver los volúmenes. Abajito. Ah, como dije, ¿verdad? Es algo... Se escucha así porque no es algo de estudio. Ok. Pausa y vamos a iniciar. Pausa. Pare. Ok. Póngale cuidado. Esta mini arpa está... Ahora se vamos a hablar de ella. Está... El sol. Está en escala de sol. Sol mayor. O sea, el relativo que es mi menor. Tiene dos octavas. O sea, tenemos... Para hacer melodía en... En el espacio de dos octavas. Más o menos... Por lo que anda más o menos un acordeón. Medio, ¿verdad? Ok. Voy a... Voy a sonar. Voy a sonar. Porque sé que ustedes quieren escuchar cómo se escucha. Ok. Ahora sí voy a iniciar. Ayer lo compré. Hoy día lo estoy tocando. Miren. Por lo menos hay un poco de teoría musical. Eso le ayuda a uno. Ahora sí vamos, güey. Ok. No. 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 Así suena esta pequeña mini arpa Es muy agradable, me gusta mucho porque se puede estar tocando en cualquier momento Por ejemplo, anoche antes de dormirme o de dormirnos con mi esposa Me puse a tocar y relaja, es un sonido bien relajante Igual hoy en la mañana me levanté Me falta todavía un poquito la afinación, un poquito complicada la afinación Pero sí, ya lo tengo casi afinado Porque son 15 cuerdas, iba a decir tecla Entonces, pues lleva su tiempo, son duras las clavijas Porque la idea es que donde queden no se muevan para que no se afinen Entonces lleva su tiempo al afinar Pero es bien relajante Por ejemplo, para dormir a un bebé Salen melodías bien así como para descansar, relajante Saludos